Cuando empezamos a jugar al Airsoft escuchamos muchas frases o muchas afirmaciones que son supuestamente verdades y en algunos casos apenas son sólo mitos. Hola, bienvenidos a Airsoft de Argentina, mi nombre es Juan Martín y en el vídeo de hoy vamos a ver 5 mitos del Airsoft. El primero de los mitos es que un BB más liviano llega más lejos, pero no es así. Lo único que vamos a lograr con un BB más liviano es que salga disparado a una velocidad mayor, pero como es más liviano pierde energía mucho más rápido también y por lo tanto pierde velocidad más rápido. Entonces no va a llegar más lejos que un BB un poco más pesado disparado desde la misma marcadora. Podemos inventar lo que queramos, pero las leyes de la física se aplican para este caso. Yo sé que no soy un experto en este tema, pero hay muchísimas muchísimas pruebas en este sentido. Y de nuevo es un mito, los BBs más livianos no llegan más lejos. El segundo de los mitos es que más FPS es mejor, pero ¿mejor para qué? Si queremos lograr una mayor distancia, es decir impactar a mayor distancia, por más que disparemos con más FPS, hay muchísimos otros factores que inciden en este tema. Y parece que hubiera una carrera para ver quién tiene una marcadora con más cantidad de FPS, como si eso fuera en algo, las hiciera en algo mejor. Podemos hablar entre las muchas cosas que inciden. En primer lugar el peso de la bolita, que es algo que mencionábamos en el primero de los mitos de este vídeo. También podemos mencionar el volumen de aire que comprime el cilindro, la compresión del cilindro, el tipo de goma de hop-up, el tipo de caño o diámetro interior del caño. Hay muchísimos muchísimos factores que inciden en que la marcadora dispare no sólo mejor sino más lejos y los FPS no son justamente uno de esos factores. Es decir incide sí, pero no necesariamente va a hacer que tu marcadora que tenga más FPS vaya a ser mejor o que dispare más lejos. Otro de los mitos es que el equipamiento hace al jugador, es decir que cuanto mejor o más caro sea tu equipamiento, vas a ser un mejor jugador. Y no es así. El Airsoft no es un deporte individual, es un deporte de equipo. Vas a ser mejor en la medida que juegues mejor en equipo. Pero en materia de equipamiento, por más que te pongas lo más caro o lo mejor, no vas a jugar mejor como individuo. De la misma manera que si yo me subiera a la Ferrari de Schumacher, no voy a manejar como Schumacher. Y esto es algo, poniendo el ejemplo de la Fórmula 1, que se puede traducir prácticamente a cualquier deporte. Y por eso en el Software Argentina solemos decir la frase que ninguna marcadora te transforma en Rambo. Podemos tener la marcadora más cara que se les ocurra del planeta, podemos tener todos los modelos de las marcadoras de Norberto, pero no vamos a generar más bajas porque tiene que ver con cómo juguemos nosotros. Ninguna marcadora te va a transformar en Rambo. La frase completa que utilizamos en Airsoft Robia Argentina es, de la misma manera que ninguna marcadora te convierte en Rambo, ningún camuflaje te transforma en el hombre invisible. Hay algo que sí es cierto y es que la mayoría de los camuflajes que utilizamos para jugar al Airsoft vienen del mundo, del ámbito militar y la distancia mínima para la que están preparados o están hechos para ser efectivos esos camuflajes es la distancia máxima a la que suelen disparar el 90% de las marcadoras que son unos 50 metros. Pero eso no significa que por debajo de los 50 metros los camuflajes sean poco efectivos. De hecho, en nuestro canal hemos hecho decenas literalmente de pruebas de camuflaje. Hemos hablado de cómo funciona un camuflaje, de cómo camuflarnos correctamente y de cómo mejorar el camuflaje individual. Y todas las pruebas que hemos hecho para esos videos se han hecho siempre por debajo de los 50 metros y cualquiera que tenga experiencia jugando al Airsoft utilizando algo de camuflaje vas a ver la enorme diferencia que hace. De manera que es un mito. Entonces, si bien no te convierte en el hombre invisible, utilizar un camuflaje sí es útil. Antes de llegar al quinto de estos cinco mitos que estamos hablando sobre el Airsoft en este video quería invitarte a suscribirte a Airsoft Radio Argentina si es que todavía no lo hiciste. ¿Por qué? Porque en nuestro canal hacemos revisiones de marcadoras, hacemos videos de Airsoft para principiantes y también hacemos videos de juegos. De manera que si estás buscando videos de Airsoft, este es tu canal. Suscribite ahora y activa las notificaciones para estar alerta a todos los videos que salen. Los profesionales de las armas o miembros de fuerzas armadas o seguridad son o pueden ser mejores jugadores de Airsoft de acuerdo con su experiencia. Y otro mito es que jugadores de Airsoft pueden ser buenos profesionales. Esto es como mínimo debatible. Hay ciertas habilidades que se pueden traducir de un mundo al otro pero yo creo que no necesariamente, y por eso a mí me parece que es un mito, los miembros de fuerzas armadas o de seguridad que tienen entrenamiento específico van a ser necesariamente mejores jugadores de Airsoft. ¿Por qué? Porque el Airsoft es un juego donde intervienen muchísimos factores que en el mundo de las armas reales no existen. Una vez alguien me dijo, yo soy mejor jugador de Airsoft porque soy muy buen gamer. No. No funciona así. Eso no solamente es un mito, es mentira. Pero por supuesto, hay muchísimos, muchísimos mitos más que nosotros queremos que ustedes compartan y que puedan decirnos en los comentarios. Y por supuesto, debatir sobre si todos estos que nosotros presentamos como mitos son mitos o ustedes pueden decir si son reales. Así que los invitamos a dejarnos sus comentarios y por supuesto, los invitamos a seguirnos en las distintas redes sociales donde podemos seguir esta discusión también, de manera que podamos encontrarnos no solamente en las distintas redes sociales sino en un próximo video de Airsoft Radio Argentina. Así que como decimos siempre, jueguen limpio.